Ser Historia con Nacho Ares Ese era el grito por el que Jesús moriría 30 años después Y ese era el sueño que mantendría viva su memoria Porque a diferencia de sus antecesores Jesús no cayó en el olvido Gracias a un pequeño grupo de judíos Que se reunieron en torno a la convicción De que Jesús era el auténtico Mesías Que finalmente traería el reino de Dios a la tierra Su historia es prácticamente tan destacable Como la propia vida de Jesús Contra todo pronóstico Frente a la hostilidad, el peligro y la disidencia Estas personas lucharon por sacar su nombre de la oscuridad Y propagarlo por el imperio romano Los orígenes del cristianismo es, junto con la egiptología Uno de los temas que a mí más me entusiasman Y también a muchos de vosotros, a muchos de ustedes Seguidores de este programa Ser Historia Lo escuchábamos ahora en un fragmento de un documental de televisión Sobre los orígenes del cristianismo Dirigido por Margaret Cobal Como hace dos mil años Se asentaron, se plantaron Las semillas de lo que en definitiva Hoy es nuestro acervo cultural Esos orígenes del cristianismo Que desde luego no fueron nada Sólidos en el sentido de unicidad Es decir, hubo infinidad de interpretaciones Y es precisamente ello lo que llevó Lo que conllevó al mismo tiempo A la aparición de diferentes ramas De un mismo núcleo Todos, todos asentados en ese mundo judío Pero que por diferentes interpretaciones Diferentes maneras de ver Poco a poco se fueron extintiendo grupos Que la normalidad aparente de la escuela romana Llamó herejías Llamó heterodoxias Una de ellas, la de Prisciliano En el siglo IV Fue quizá una de las más carismáticas Con unos devenires que luego Como vamos a ver en el cronovisor Junto con Jesús Callejo Marcaron también la historia del cristianismo En la península ibérica Ser historia Decem anos faciens historiam Bienvenidos una semana más a Ser Historia Esos orígenes del cristianismo Esos orígenes con movimientos heréticos Son sin lugar a dudas Unos de los temas que más habéis pedido A lo largo de estos 10 años de programa De Ser Historia Aquí en la cadena Ser Prisciliano El Priscilianismo Ese movimiento herético del siglo IV Será el tema principal del cronovisor En esta semana Pero habrá muchos más temas También aquí en Ser Historia Viajaremos a la prehistoria Uno de los momentos más fascinantes De nuestro pasado Junto con Roberto Ontañón Que es el director de las cuevas De Cantabria Con él vamos a hablar De los orígenes de esa prehistoria De las nuevas investigaciones Y de cómo ha cambiado El devenir de la investigación En la prehistoria A lo largo de las últimas décadas Vamos a presentaros Un nuevo podcast Dentro de la pirámide Empezó hace unas semanas Y está dedicado exclusivamente Al antiguo Egipto Y queremos acabar Viajando al siglo de oro A ese mundo cervantino A ese mundo de la España Del siglo XVII En donde cupieron No solamente grandes literatos Grandes viajeros Y también grandes artistas En todos los campos del saber Como siempre Soy Nacho Ares Y les doy de nuevo la bienvenida A Ser Historia Comenzamos Jesús Callejo Bienvenido una semana más A Ser Historia ¿Qué tal Nacho? Bien hallado Una semana más Muy bien Pues estamos en la semana De los museos No vamos a hablar de museos Tampoco pasa nada Porque todo el mundo Habla de museos Fíjate A mí no me gusta Tampoco estar todo el día Con las efemérides Y esas cosas Porque si no Los programas Al cabo de un año Serían absolutamente repetitivos Pero bueno En las redes sociales Estamos participando Todos Poniendo un poco Cuáles son nuestros museos favoritos ¿Cuál es tu museo favorito? Jesús El Museo Naval En Madrid Ah pues mira Interesante El museo más antiguo de Europa Es el más antiguo de Europa Me encanta Me encanta ese lugar También el Museo de Antropología El Museo Romántico En fin Tengo el Museo Cerralbo Me encanta sobre todo Los museos pequeños Pero el Museo Naval Es eso Es como una cápsula del tiempo Me encanta por la cantidad De joyitas Que voy encontrando Cada vez que voy Y joyitas Nuestros oyentes ¿A que sí? Los más menudos Y los más pequeños Que todas las semanas Recibimos Saludos De gente Pues adulta ¿No? A gente mayor Pero queríamos Saludar muy especialmente Muy efusivamente A Sara Que es una seguidora Una fan absoluta De nuestro programa Y Pelayo También un crío De ocho años Que nos ha mandado Unos vídeos también De esos montajes De Playmobil Que hace Pero bueno Un beso muy fuerte Para Sara Y Pelayo Que también te siguen a ti Jesús Son absolutamente fans Del Cronovisor Qué maravilla Tener estas nuevas generaciones Estos niños Tan pequeños Y tan entusiastas De la historia Porque en definitiva Ese es el futuro Y es muy importante Que sepan historia Porque como bien sabes Nacho Ese es el sustrato Esa es la base Esa es la fuente Precisamente Para que la gente Sea no solo más culta Sino también más tolerante Desde luego que sí Y tolerancia Es lo que tendrían Que haber tenido En el siglo IV Con nuestro protagonista ¿Verdad? Esta semana Vamos a hablar de Pristiliano Que es uno de esos Bueno El primer gran perseguido Por así decirlo De la iglesia El otro día estuve No lo vamos a emitir Esta semana Lo estuve grabando El otro día Con Antonio Piñero Precisamente Hablando de herejías De heterodoxias En los orígenes Del cristianismo Una charla muy interesante Que vamos a emitir En el programa De la semana que viene Y recomendamos a todos Desde aquí Pero fue precisamente Pristiliano Ese primer gran hereje De la iglesia ¿No es así, Jesús? Sí, así fue Además Hace un récord Un triste récord Para él Porque es un cristiano Que muere en manos De cristianos Hasta ese momento Ya sabes que eran Los cristianos Los que morían A manos de los paganos Del imperio romano Que perseguía A la herejía Que era el cristianismo Pero cuando el cristianismo Se convierte En religión oficial Ya sabes que empieza A ver grupos disidentes Grupos heréticos Que no comulgan Nunca mejor dicho Con las doctrinas imperantes Y Pristiliano Fue uno de ellos Una persona Que se adelantó A su tiempo Y por eso Pagó cara A las consecuencias Porque al final El que le condena Es una institución civil Una institución secular Pero una institución De cristianos Que no están de acuerdo Con lo que él Preconizaba Y lo que él decía Eran cosas de sentido común Eran cosas muy Bueno Que ahora mismo Nos provocarían un poco La risa Porque él decía Que bueno Que se podía Hacer ceremonias religiosas Al aire libre Ir a las montañas Caminar descalzos Incluso rezar desnudos Que hubiera además Congregaciones mixtas Donde las mujeres Tuvieran la misma importancia Que los hombres Que pudiera recibir Por ejemplo La hostia O la sagrada forma En la mano O si la querías Luego de gustar En tu casa En la intimidad También lo podrías hacer Bueno Este tipo de cosas Estaban consideradas Como maleficio Como brujería Y por eso fue Perseguido Por eso fue Al final Condenado Muy bien Pues vamos a conocer Más de cerca Su historia Aquí tengo el teclado Preparado De nuestro cronovisor Jesús Callejo Crononauta ¿A qué fecha De la historia Nos haces viajar En esta ocasión? Pues no muy lejos Nos vamos Al 28 de enero De 1879 Adelante Pasen Jesús Callejo Les está esperando Junto al cronovisor Jesús El ambiente es de expectación Están cavando Delante de nosotros El sitio Donde nos encontramos Lo conozco Porque Al igual que tú He estado en varias ocasiones Es la meta De ese camino De Santiago Estamos en la catedral De Santiago De Compostela Y que hacen Todos estos señores De traje Junto con los obreros Los operarios Que están excavando Aquí en el suelo Levantando las losas De esta capilla Pues es un momento clave Es un momento clave Porque se está intentando Buscar Ni más ni menos Que los restos De Santiago Del apóstol Santiago ¿Por qué? Porque hacía tres meses Uy tres meses Tres siglos Que habían desaparecido Tres siglos Prácticamente se había olvidado Un poco De que esos huesos Estaban ahí Ya no te hablo Un poco del origen Que luego podemos comentarlo Pero bueno La expectación era máxima Estamos hablando Del siglo XIX Donde por entonces Ya había muchos rumores De que si esos huesos Se encontraban Podrían ser Los del apóstol Santiago O podrían ser Los del hereje Prisciliano En esta fecha Fíjate que estamos hablando De una noche A las dos de la madrugada Cuando estamos presenciando Algo casi clandestino Porque no querían Que este acto Fuera oficial Y fuera público No sabían Si se iban a encontrar Ya se habían hecho catas En la cripta Intentando buscar Estos huesos Que hacía 290 años Que permanecían desaparecidos Pues ni más ni menos Desde que Francis Dre Este pirata O filibustero O bucanero Inglés Pues intentó arrasar La ciudad de la Coruña Y no lo consiguió Pero sí que intentaron Guardar Pues los tesoros Las reliquias Más importantes Y como no Pues las de los Supuestos huesos De Santiago Bueno pues Desde entonces Las especulaciones Habían sido muchas Fíjate Jesús Que están apareciendo Huesos Pero vamos Yo tampoco soy forense Pero hay huesos De más de una persona Lo que están encontrando Hay sonrisas Hay rostros de alegría Porque están confirmando Que están apareciendo Los restos Supuestamente del apóstol Pero hay más gente Claro Cuando se abre Y lo estamos viendo Lo que están viendo Son huesos Pero no de una persona Sino de tres personas Pero claro ¿A quién puede corresponder? Uno Parece evidente Si hacemos caso De la tradición Que sería Santiago De Compostela Pero los otros Serían de los discípulos De Atanasio Y de Teodoro Que supuestamente Serían los discípulos Que le traen Desde Jerusalén Una vez que es decapitado En el año 44 Le traen Pues por el mar Y luego le entran Por la desembocadura Del río Uya Y acabaría enterrado En esta zona Donde posteriormente En el 813 Y más ni menos Ese eremita Llamado Pelayo Lo encuentra Bueno Esa es toda La tradición piadosa Pero Pelayo Como nuestro oyente Tan pequeño Seguramente Que se va a sentir Identificado Con nuestra historia Claro que sí Hombre Hombre Por supuesto Va para él Este cronovisor Bueno pues El momento Es de expectación Pero también De incertidumbre Porque cuidado Estamos viendo Igual que están viendo Estos obreros Que los huesos Están ahí Que sabemos Que tiene una tradición Bueno pues Bastante longeva Pero son Los de Santiago O son los de Prisciliano Hay que someterlos A un análisis forense Que se va a hacer Unos días después Prisciliano Nació en el seno De una familia aristocrática De la Hispania romana Del siglo IV Fue obispo de Ávila Sin embargo Sus peculiares prácticas Religiosas No tuvieron nada que ver Con las que por aquel entonces Predicaba la Iglesia Muchas de las doctrinas Del obispo de Ávila Pueden resultar modernas Incluso Para la sociedad actual Lo que no es tan raro Hoy en día Aunque lo fue en su momento Es su rechazo A la unión de la Iglesia Con el Estado Él hace una crítica Severísima De esa alianza Precisamente Porque quiere retornar Al espíritu Originario Del cristianismo Primitivo Tal y como es descrito En los Evangelios Y en el Nuevo Testamento Y en ese esfuerzo Se decantó Por una vida en pobreza Se alejó de todo aquello Que condujera Al enriquecimiento Y a la corrupción Acabamos de escuchar Un fragmento De un reportaje De Televisión Castilla y León Una televisión Que yo tengo muchísimo aprecio Porque estuve allí Trabajando y colaborando Durante muchísimos años Escuchábamos también A Juan José Tamayo Un teólogo Hablar sobre Bueno pues nos hacían Una pequeña introducción De la figura De Piriciliano Ese obispo Herético Hereje Del siglo IV Que según decías Jesús Ca dijo Que además Cuando estuve el otro día Recuperando el audio De este reportaje Tuve que quitar tu voz Porque no hacías más Que salir tú Y digo Esto va a quedar Un poco raro Es que es mi eje favorito Ya lo sabes No es la primera vez Que hablo de Piriciliano No es la primera vez Que escribo sobre él De hecho Como bien sabes Tengo un libro En comandita Con Javier Sierra Que se llama La España extraña Donde un capítulo Le dedicamos Expresamente A Piriciliano Y a Santiago de Compostela Porque sus biografías A pesar de que hay Cuatro siglos de diferencia Pero tienen muchísimas Conexiones entre sí De hecho Si te das cuenta Ambos mueren Fuera de Hispania Tras un periodo De evangelización Ambos mueren Decapitados Ambos son trasladados Después de ese martirio A Hispania Y luego Los dos se convierten Pues en referentes De un culto De un culto Que se va Prodigando A lo largo del tiempo El de Piriciliano Mucho más cercano En el tiempo Por supuesto Es del siglo IV El de Santiago de Compostelas A partir del siglo IX Pero Y aquí viene Un poco una relación Que a ti te va a encantar Porque es un culto Osiríaco Como bien sabes A Osiris En aquel ritual Que se le hace Se le va desmembrando Y ciertas partes Van quedando Desperdigadas Y enterradas En lugares santos En lugares sagrados De Egipto Bueno La cabeza Es enterrada A Navidós Desde aquel momento Se convierte En un lugar de peregrinaje Bueno pues en este caso Tanto la cabeza Como el resto de la salamenta Se hace en un lugar Que luego con el tiempo Se convertiría en Compostela Que viene de campo estrellado Que viene de Compositum Posiblemente de un enterramiento Que había tanto celtico Como romano Y se convierte Como no En un lugar de peregrinación De ahí muchas veces Las confusiones De ahí También Nacho Y esto es importante Resaltarlo desde el primer momento De ahí Que fuera interesante Que en el siglo IX Se intentara Solapar Un culto pristilianista Que todavía seguía activo Fíjate Desde el siglo IV Seguía activo ¿Por qué? Porque interesaba A nivel político A nivel social Pero a nivel religioso Y militar Interesaba Que fuera Santiago Que no fuera pristiliano Porque pristiliano Desde entonces Y todavía hoy Se sigue considerando Un hereje A pesar de que fue Obispo de Ávila No le sirvió para nada Aquel nobramiento Porque al final Acabó Sin su cabeza Pero para que veas Un poco Como esa herejía Para mí Mal llamada herejía Sí que Bueno Pues Se fue extendiendo A lo largo del tiempo Y tuvo Muchísimos seguidores Hasta el punto que Sulpicio Severo Uno de sus biógrafos Decía que Jurar por pristiliano Era jugar Era Hacerlo en sagrado Era como intentar Reivindicar Que algo Tenía mucho más valor Que si jurabas Por otro personaje Pristiliano Tenía muchísimo Prédicamiento social Pero como eso No interesaba A la iglesia oficial Te puedes imaginar Que en aquel momento Por cuestiones Muy interesadas Aquellos huesos Que aparecen En Compostela En esa zona Del Campo Estela Interesaban Que fueran Los de Santiago El Mayor Fíjate que la figura De pristiliano Ha pasado a la historia Tú lo conoces muy bien Jesús Por ese Trabajo Que publicaste Junto con Javier Sierra Primero en la editorial Edaf Y ahora En Buket Creo que Del grupo Planeta En Buket Ha salido Una edición de bolsillo La España extraña Un libro que recomendamos Desde aquí Pristiliano 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 Pues para buscarle Los tres pies Al gato Había que acusarle De algo Y se le acusó De cosas realmente Extrañas De ser Astrólogo De ser mago De muchas supersticiones Que en aquella época Pues eran señaladas Como algo diabólico Algo negativo Sí Claro A ver Él tenía Una forma de ser Muy peculiar Era una persona Pues por lo que dicen Sus biógrafos Pues muy activa Muy polemista Le gustaba discutir Le gustaba Bueno pues eso Poner en entredicho Ciertas cosas Que se daban por hecho De la doctrina de Cristo Y él no estaba Muy de acuerdo Con todo eso Además se hacía Acompañar por mujeres Lo cual tampoco Estaba muy bien visto Además Él tuvo una serie De enseñanzas Gracias a unos discípulos De Marco de Memphis En Memphis En aquella época Como tú sabes bien También era un lugar Un poco De la magia Un poco De esas artes Más oscuras Más prohibidas Entonces unos discípulos De Marco de Memphis Que fue delfidio Y su mujer Eucrocia Fueron los que a él Le enseñan Y crean una pequeña Comunidad Fuera ya De la península ibérica Porque ya sabes Que se mueve también Por Burdeo Se mueve por Francia Se mueve por distintos sitios Bueno pues eso No gustaba mucho Y se le acusa De que en su juventud Pues quedó muy imbuido De las doctrinas gnósticas Maniqueístas Que se estaban enseñando En esa parte de Egipto Entonces si a esto Le juntas Pues que él Lógicamente Pues hacía Pues vamos Una serie de como De trucos de magia Para engatusar un poco A sus discípulos Para animarles Para entretenerles De hecho se le acusa Cuando se le lleva Cuando llega a Treveris Pensando que eso Iba a ser su salvación Porque él tiene Distintos avatares Intenta que el papa Pues le comprenda Y le ayuda Para nada De hecho El emperador Máximo tampoco Y es el que más auspicia El que pierda la cabeza El que le decapitan Tampoco los obispos A ciertos obispos Detractores Como Higinio Como Hidacio Como Hittacio Pues en fin Se la tenían jurada Pero en definitiva Nacho Las acusaciones Que se le hacen Tanto en el concilio De Zaragoza Que queda indemne De milagro Porque faltaban Unos cuantos obispos Como en el concilio De Burdeos Y sobre todo Cuando llega a Treveris Las acusaciones Son de Maleficium Maleficium Sabes que era La acusación Por brujería Se pensaba Que tenía tratos Con el demonio Sabes que Alguien te le querías Quitar de en medio Lo mejor es que fuera Amigo del demonio Y ya estaba Sabes tú Santo varón Pristiliano También que hacía Danzas nocturnas También el uso De hierbas abortivas Y la práctica De la astrología cabalística Esas son las acusaciones Que sirvieron Para que perdiera La cabeza Y también seis personas más Sus discípulos Y una de ellas Era una mujer Que era Eucrocia La viuda de Telfidi Fíjate que Entre los restos humanos Que hemos visto Que recuperaban ahora De esta cripta De este subsuelo De la catedral de Santiago Yo no sé Tú lo conocerás mejor Si en aquel momento Se hizo un análisis Más detallado Si pertenecían A hombres o mujeres Pero se hablaba De que uno de esos esqueletos Podría ser precisamente De una mujer Lo que contravenía Contradecía La teoría De que fuera Santiago Y encajábamos Con la idea De que fuera Pristiliano Por estos detalles Que acabas de comentar Ahí lo has dado Ahí lo has dado Nacho Porque esa para mí Es la clave fundamental ¿Te acuerdas Que hemos dejado El inicio del cronovisor En esa urna Con huesos? Sí, todo indica De que parecía Que formaban parte De tres personas Pero cuidado La información Era un poco sesgada Los forenses Junto con la comisión Científica De la Universidad De Santiago Cuando analizan Esos huesos Si es verdad Que determinan Que son huesos Muy antiguos No saben Es decir Que fecha Huesos muy antiguos Y que pertenecían Al menos A tres personas Distintas Y una Parece que tenía Signos de que Había sido decapitado Punto Hasta ahí llega El análisis forense No quisieron llegar Más lejos Pero Primero El Papa León XIII Un poco más tarde En 1884 Con fin Como tenía Una serie de agradecimientos A España A la España católica Dijo Por esa especie De ciencia infusa Y por una bula El deus omnipotens Que Santiago Vivió Predicó En España En la Hispania De entonces Y que fue enterrado En Compostela Punto Pamisa Lo que dijo el Papa Pero Pero Y aquí viene una información Que nosotros Me refiero a A Javier Sierra Y a mí Reflejamos en este libro Que tú has citado Juan Larrea Juan Larrea Poeta de la generación Del 27 De los menos conocidos Que también investigó Este caso Y él llegó a decir Pero esto siempre De una forma extraoficial Que uno de los profesores De la Facultad de Medicina De Santiago Había revelado A alguno de sus colegas Que en los huesos Que se habían encontrado En aquella caja De piedra Eran de más De tres personas Y que los huesos De una de esas personas Pertenecía Al seso femenino Y claro Evidentemente Si fuera de Santiago Y sus apóstoles Los tres eran machos Ibéricos No ibéricos Pero machos Que sepamos Pero si era un hueso O parte de los huesos Eran femeninos Acuérdate Que cuando es ejecutado Cuando es decapitado Pristiliano En Treveris En el año 385 Una mujer Una mujer Eucrocia También llamada Agape También forma parte De esa comitiva De mártires Así que Encajaría más La teoría De que esos huesos Pertenecieran A Pristiliano Que en definitiva Dentro de la polémica Es lo que ha intentado Decir algunos investigadores Tanto franceses Como españoles Y de ahí Que se haya generado Muchísima controversia Y de ahí Nacho Que posiblemente Nunca Hagan un análisis Del ADN De los huesos Que permanecen En Santiago de Compostela Pristiliano También introdujo Una nueva forma De leer la palabra de Dios Llegó a adelantarse Varios siglos A los movimientos Protestantes de Lutero Con todas sus innovadoras ideas Recorrió Las principales calzadas romanas Desde Astorga Para difundir Su particular forma De vivir el cristianismo En plena expansión Del pristilianismo Sus prácticas Se hicieron más llamativas Pronto Fueron descubiertas Y denunciadas Por la iglesia oficial El emperador máximo No dudó En condenar a muerte A Pristiliano Y a seis de sus seguidores Por delitos de magia Y doctrinas obscenas Algo que fue Todo un precedente inquisidor Pero ni siquiera Su muerte sirvió Para erradicar El pristilianismo Lejos de atemperar La importancia Del pristilianismo Esa represión dura Contra sus líderes Va a hacer Que el pristilianismo Siga difundiéndose Y que se siga Sobre todo La división interna De la iglesia Que existía en esa época Acabamos de escuchar Un nuevo fragmento De este reportaje De televisión Castilla y León En esta ocasión Esas generalidades Sobre Pristiliano También eran comentadas Por Enrique Barzal De la Rosa Profesor de historia Contemporánea De la Universidad De Valladolid Buen amigo Porque fue compañero Mío En la carrera En aquella universidad Jesús Callijo Tú también estudiaste En la Universidad De Valladolid Aunque los dos Somos de León Es curioso Tenemos trayectorias Parecidas Como Pristiliano Y Santiago Pero esperemos No perder la cabeza Yo estoy en Valladolid Pero en la facultad De Derecho Muy bien Y comentábamos ahora Esa posibilidad De que la supuesta Tumba de Santiago En la Catedral De Santiago De Compostela Fuera la de Pristiliano Pero no es la única sepultura Que también se ha señalado Con relación A este Heterodoxo Del siglo IV No, no lo es Mira, yo te puedo dar Un poco mi opinión personal A mí también Muchas veces me ha preguntado ¿Quién tú crees Que es el que está Enterrado En esa arca marmoria En esa urna de plata Que está Justo en la cripta De Santiago de Compostela Y yo digo Que posiblemente Ni Santiago Ni Pristiliano Fíjate A pesar de que Pristiliano Tendría más votos A favor No solo porque Lo dijera Por ejemplo Sánchez Albornoz Que tenía sus serias dudas O Ramón Chao O Henry Chatwood Uno de los principales Biógrafos De Pristiliano O Fernando Sánchez Dragó O Luis Duchesne Tantos y tantos Pero por qué creo Que ninguno de los dos está Porque eso era Un campo Una necrópolis Donde se enterró Muchísima gente A lo largo de mucho tiempo Y posiblemente Hubiera gente Muy importante Que su tumba Fuera diferente A la de las demás Hay otras dos Posibles tumbas Donde pudiera Estar enterrado Pristiliano No solo En la tumba De la catedral Estamos hablando De Os Mártores Os Mártores Que significa Los Mártires Es una parroquia De San Miguel de Valga En Pontevedra Es una ermita Es una ermita Que está dedicada A San Mamede Con sarcófagos Del siglo IV Y que se llame Os Mártores Es decir Que tenga una referencia Precisamente a los Mártires Y que sea de la misma fecha La que fue ejecutado Pristiliano Pues hay muchos investigadores Que piensan Que a lo mejor Ahí pudieron estar Esos huesos Y la otra opción La tercera posibilidad Sería Santa Eulalia De Bóveda Que estaría en Lugo Un santuario Del siglo III Que anteriormente Estuvo dedicado A Cibeles A una diosa Increíble Porque tiene Muchísimo simbolismo Y que parte De las pinturas Que se conservan En esta parroquia En este santuario De Santa Eulalia De Bóveda Corresponden A ese culto pagano Que luego se fue Cristianizando Así que Mira tú por dónde Las paradojas del destino Pues a lo mejor En Santiago de Compostela No está El apóstol Santiago Porque no hay ninguna La credibilidad histórica Pero a lo mejor Tampoco está Pristiliano Fíjate Santa Eulalia De Bóveda Es un sitio Que conozco muy bien Porque estuve haciendo Un reportaje Para Televisión Para Cuarto Milenio Un reportaje Que luego por desgracia Bueno pues Avatares de la tele No se llegó a emitir Pero a mí Me cautivó El espacio Por Por esa conexión Que veía tan clara Entre ritos ancestrales Del mundo romano Del mundo clásico Con lo que nosotros vemos No ahora No recuerdo Esos relieves Con romerías Exactamente iguales A las que vemos Con esos arcos de flores Luego las imágenes Que había En las pinturas De esa bóveda Absolutamente fantástico Y también La idea De que quizás Ahí fuera un lugar Aparte de ser Un lugar sagrado También se habló De un espacio Utilizado Para hacer sacrificios De toros Tauribolium Hay infinidad De referencias A este lugar De Santa María de Bóveda En Lugo Que podría estar relacionado También con todos estos Menesteres Te contaron La posibilidad De que pudiera estar allí Presidiano Cuando estuviste Sí, sí, sí Lo comentamos Lo comentamos Lo recordaba por eso Precisamente Pero bueno Es uno de esos Grandes enigmas De la historia Uno de esos Grandes protagonistas Que tenemos A lo largo De nuestra geografía Y que hemos Intentado Recuperar Del olvido Y que seguramente Muchos de los Que nos están escuchando Se acercarán A ese libro tuyo Y de Javier Sierra A la España extraña Para intentar conocer Más datos Sobre Pristiliano Este heterodoxo Del siglo IV Bueno pues Volvemos a mandar Un saludo muy cariñoso Para Sara Para Pelayo Y tantos niños Que nos escuchan Semana a semana Con sus padres Intentando aprender Un poquito más de historia Sara Me decía Que Jesús Que no utilices Términos Tan complicados En el lenguaje Que a veces Tiene que mirar En el diccionario Y luego Que significa cada cosa Me pareció muy divertido Pero eso es bueno Eso es bueno Que mire el diccionario Hay que ampliar el vocabulario Claro que sí Claro que sí Muy bien Jesús Callejo Como siempre Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito más de historia Muchísimas gracias A ti Y Que viva Pristiliano Cuando finalice esta emisión Tienes más Ser Historia Disfruta de nuestros podcast Cuando quieras En cadenaser.com Y si nos sigues En la aplicación De la SER Estarás al día De novedades Y publicaciones Ser Historia Con Nacho Ares Sautola Era el único Que sabía Lo que había descubierto Sautola Era el único Que no tenía dudas Y el único Que no dudó A los demás Se quedaban perplejos Sorprendidos Y unos Bueno Los más sensatos Fueron prudentes Digamos que los científicos Los predictores franceses Fueron prudentes Lo que ha pasado ahora Es una pequeña Una pequeña revolución O el inicio De una pequeña revolución En el estudio Y en la cronología Del arte Del arte de las cavernas Del arte paleolítico Como lo que ocurrió A comienzos de los años 90 Cuando se empezó A aplicar el carbono 14 A micromuestras De las propias pinturas Es decir Cogió una muestra De un dibujo De una pintura Hecha con carbón Y obtener una fechación Absoluta Eso ha servido Para adaptar Todo el arte Dibujado O pintado con carbón Y quedaba fuera Acabamos de escuchar Un fragmento De una de las muchas Entrevistas Que hicimos aquí En Ser Historia A José Antonio Laseras Antiguo director De la Cueva de Altamira Uno de los máximos Expertos Extraordinario Comunicador Que desgraciadamente Falleció en el año 2016 Pero que ha dejado Un legado increíble A muchos de nosotros Hizo que nos enamoráramos De la prehistoria Y de los misterios Que había A su alrededor Y como lo escuchábamos Ahora Precisamente Todavía coleando Con esas incógnitas Que quedan Alrededor De los problemas De datación Y sobre todo Lo queremos Comentar con nuestro invitado Lo intangible A veces Que parece la prehistoria Y que luego Realmente Cuando te adentras En ella Ves un vínculo humano Tan fuerte Tan potente Que te hace viajar En el tiempo Al pasado A momentos increíbles Para intentar Conocer un poquito Como fue Aquel mundo Roberto Ontañón Bienvenido A Ser Historia Hola Nacho ¿Cómo estás? Roberto Ontañón Es director del MUPAC Y director también De las Cuevas Prehistóricas De Cantabria Yo creo que es la persona Que mejor conoce Ahora mismo Estas Estas cuevas La verdad es que La prehistoria Lo decía ahora Tiene Quizás Más Elementos Mensurables De lo que pensamos Es decir No hay textos Es lo que caracteriza La prehistoria Precisamente Que no hay textos Escritos La aparición De la escritura Es lo que marca Esa barrera Del comienzo De la historia Pero también Tenemos que contar Con esos objetos Materiales Ya bien Por medio De cultura material Propiamente dicha O las pinturas De las paredes Que nos ayudan A acercarnos Roberto A la realidad De esos seres humanos De hace miles de años Y también Y también En ese sentido Quizás El pálpito Del arqueólogo La propia experiencia El elemento humano También crea También esa parte Quizás más intangible De hacer ciencia Pero en muchas ocasiones Los grandes descubrimientos De la prehistoria Vienen dados Precisamente Por ese pálpito Por esa sensación Que le da el investigador Para seguir un camino determinado Sí, claro La arqueología Digamos Los estudiadores Cuando aparece la escritura Como tú muy bien has mencionado La principal fuente De información Histórica Es los textos escritos No son los archivos El archivo Es digamos La fuente de información Fundamental Para los historiadores Los arqueólogos Y los arqueólogos De la prehistoria Como es mi caso Nuestro archivo Es la tierra Es la propia tierra Son los restos materiales Estados en estratos Sucesivos A lo largo De muchos miles de años Y entonces Nuestros documentos Son los reacimientos Arqueológicos Los legales Son cada uno De estos niveles Que tienen Las patigrafías De los yacimientos Y nosotros tenemos Que ir leyéndolos No leyendo un texto Pero leyendo Toda una serie De informaciones Que nos proporcionan Esos yacimientos Arqueológicos Que primero son Los testimonios Materiales Que son Testimonios directos Pero nosotros tenemos Que también que leer Entre comillas Desde los propios Rastros humanos A todos los restos De los instrumentos Que fabricamos En el pasado Y de todos los testimonios Del mundo material Del medio ambiente Que rodeaban Esas ocupaciones humanas Desde la forma Que consumíamos O los vegetales También De los cuales Nos alimentábamos A toda la información Paleo económica Y paleoambiental Que contextualizaba Esa vida A lo largo De miles de años En climas Que variaron Tremendamente Y en condiciones De Digamos De estrés En algunos casos En cuanto a La captación De los recursos O en periodos De mayor Buenaza climática Y todo eso Lo podemos estudiar A través de diferentes Fuentes Que los arqueólogos Llamamos de una forma Un poco petulante Las disciplinas auxiliares Nosotros somos Unos investigadores Que lo que hacemos Es Somos recolectores De información también Como los prehistóricos Que recolectaban Todo lo que podían Y tenían esos redos Nosotros Ahora Captamos información De la física De la química De la biología De la paleontología De los estudios De los vegetales De la fauna De la geología Que es fundamental También por nosotros El paleoclima O sea Para nosotros Ahora mismo Los yacimientos arqueológicos Son verdaderos laboratorios De los que se nutren Muchísimos especialistas En diferentes disciplinas Que nos aportan información Sobre la que nosotros Después Hacemos una cíntesis En términos Antropológicos En cuanto al comportamiento humano O a la propia evolución humana E históricos En cuanto a la evolución De esas sociedades pretéritas Pero claro Ahora mismo Como tú muy bien decías Digamos que Las técnicas De las cuales Nosotros nos valemos Para sacar nuestras conclusiones Han avanzado De un modo Tan Estarordinario Que si bien No tenemos textos escritos Que nos cuenten De primera mano Cómo eran aquellas personas O cómo viven aquellas personas Sí que nos permiten Cada vez más Tener una mayor resolución En nuestras conclusiones En nuestro esbozo De cómo Fue esa evolución humana De cómo Vivían Esas personas Que nos antecedieron En los cinco continentes Roberto Antaño Lo acabas de decir Un poco Hace Hace muchos años Yo cuando estudiaba Historia Antigua En la Universidad de Valladolid Y teníamos Las asignaturas De 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 prehistoria Con el profesor Manzano Que seguramente A lo mejor Lo conocerías Julio Fernández Manzano Fue mi tutor De doctorado Anda que bueno Pues fue mi profesor Falleció también Hace relativamente Poquitos años Sí pobre hombre Yo no tenía muchos precios Un gran Un gran profesor Pero En los últimos años Lo decías ahora Las técnicas De De trabajo Han cambiado De una manera radical Yo recuerdo Pues eso Decíamos Las cuevas de Altamira Paleolítico Superior Pues más o menos Unos 15.000 10.000 años Y ahora Esas técnicas De datación Parece que han retrasado Muchísimo más ¿No? El El momento histórico El momento prehistórico Habría que decir En el que vivieron Estos seres humanos Y se pusieron Sobre las paredes Las pinturas ¿No? Y en el caso Como escuchábamos A José Antonio de las Heras Al comienzo La cueva de Altamira Se ha retrasado Incluso a 40.000 años Yo no sé En qué han quedado Estas Estas investigaciones No, no Estas investigaciones Están en marcha Y están en marcha En Altamira Y en varios yacimientos De Cantabria Pero también De otras regiones De la península ibérica Y de otros países Ahora mismo Hay una punta de lanza De la investigación En este tipo de cuestiones Radiocronómicas Aplicadas al arte rupestre Por ejemplo En Indonesia En Indonesia Nos están surtiendo Últimamente De noticias Cada vez más Increíbles Podemos decir En algunos casos Acerca de la antigüedad Del arte rupestre Que nos obligan Digamos A replantearnos También nuestros Lo que dábamos Como Hechos sabidos Nosotros tenemos Que ser en este sentido Muy humildes Y tener en cuenta Primero Que la prehistoria Es una ciencia histórica Es una ciencia humana Y por lo tanto No es una ciencia exacta Y luego por otro lado Tenemos que tener en cuenta Que sabemos muy poco A pesar De las miles y miles De publicaciones Que salen continuamente Relacionadas con la evolución humana Con la prehistoria Con cualquier actividad humana En el pasado Sin embargo Realmente Sabemos muy poco Entonces tenemos que estar listos Para que el avance De las investigaciones Sobre todo aplicando Ahora mismo Nuevas técnicas O técnicas muy recientes Que se aplicaban En otros campos Aplicándolas por ejemplo A la adaptación Del arte rupestre Pues tenemos que estar listos Para De forma coloquial Hablando Llevarnos algún revolcón O avivar Que es lo que De lo cual yo estoy Más satisfecho En los últimos años Avivar un debate Que realmente Estaba un poco dormido ¿No? Hasta finales de los 90 Pensábamos que Todo estaba claro ¿No? En la evolución Desde los grandes teóricos Como el abate Broil ¿No? En los años 50 O Leroy En los años 70 Ellos hicieron un esquema Un esquema de evolución De las terrupestres Esquemas que se basaban En conceptos Pues hoy en día Superados ¿No? De un evolucionismo Lineal Pues un poco simplista ¿No? Pero que empezaban Por un momento más antiguo Iban evolucionando Iban evolucionando Hasta tiempos más recientes Incluso Leroy Y los humanos Para conocer las cosas 10-15 mil años Que llevan este cambio ¿No? De tendencia Y luego la aplicación De otras técnicas Como la termonumonistencia O las series de uranio Uranio-torio Que es la técnica Que está ahora mismo Centrando los debates ¿No? Más vivos Hemos podido ir retando Esas otras pinturas Que no estaban hechas Con carbón vegetal Y lo que está pasando Es que estamos obteniendo Fechas Que nos llevan Más atrás En el barrio Digo superior Incluso en algunos casos Que ha sido El último debate Más intenso Y que sigue en la actualidad Y con aportaciones A favor y en contra Digamos Incluso adaptaciones Que llevan A pensar La posibilidad De que esas primeras Manifestaciones Rupestres Esas primeras A veces manchas Puntos Hay que empezar A quemarnos en negativo Pudieran estar hechas Incluso no por Nuestros ancestros Los hombres Anatómicamente modernos O homo sapiens Para que se nos entienda mejor Sino incluso Por neandertales Y es ahí En ese Digamos que las ciencias físicas Están tirando De los arqueólogos Hacia atrás Y invitándonos A azuzándonos Al debate Y ahora nosotros Pues estamos Intentando Pues precisar Un poco todo eso Pero vamos En un Estado de efervescencia Que no se veía En los dios El arte rupestre En los últimos años La verdad es que Es un mundo fascinante Seguro que muchos De los que nos están Escuchando ahora Dirán Bueno me quedo con ganas De más Se nos ha acabado El tiempo Pero bueno Les invito a todos A que este martes Día 19 A las 19 horas A las 7 de la tarde A través de la plataforma Zoom O del Facebook Live De ámbito cultural De ámbito cultural del corte inglés El Facebook de ámbito cultural Del corte inglés Nos podáis seguir Precisamente a Roberto Antañón Y a un servidor Yo intentaré Pues meter baza Donde pueda Hablando de prehistoria Y compartir con Roberto Mis inquietudes Mis ganas de saber Y le preguntaremos también Un montón de cosas Que se nos han quedado En el tintero Roberto Antañón Es apasionante El estudio De la prehistoria Y además Se nota En tu forma Tan elocuente De comunicarlo Y de compartirlo Con los demás Que es un tema Que te enamora Y que Como decías antes Desde niño Te ha subyugado Hasta llegar A lo que hoy eres Director del MOPAC Y de las cuevas prehistóricas De Cantabria Roberto Antañón Como siempre Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito más de historia Muchas gracias a ti Nacho Y encantado De hablar contigo De continuar hablando contigo En el ámbito cultural Del corte inglés Mary, ¿estás ahí? Doctor El doctor Livingstone Supongo ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron Que le encontraría En esta cabaña El único salvaje Que hay aquí Es usted ¿Cómo se llama Hombre Blanco? Soy Henry Morton Stanley Reportero y explorador Ser Historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste saber De la historia La madrugada Del sábado al domingo En la cadena ser Dentro de la pirámide Con Nacho Ares Podium Podcast Hace casi 6 años Comencé en YouTube Un blog Un videoblog No me gusta llamarlo Tampoco videoblog Pero bueno Es un canal de video Dedicado exclusivamente Al mundo del antiguo Egipto Cuyo nombre es Dentro de la pirámide Bueno pues En él he ido Colgando videos Relacionados Con Muchos de los viajes Que yo he hecho Y encuentros Que he tenido En el país De los faraones Hay videos Relacionados Con museos Con templos Con pirámides Con tumbas Con necrópolis Con ciudades Hay absolutamente De todo Ahora hay más o menos Unos 50 videos Y un día Se me ocurrió Hacer lo mismo Pero en formato De audio Formato de podcast Y así Nació De una manera tan sencilla Así nació Dentro de la pirámide En Podium Podcast La plataforma De podcast Del grupo Prisa De la cadena ser Bueno pues Ahí llevamos 5 episodios Ya emitidos En relación Bueno salen cada 15 días Hemos emitido Uno Sobre Tutankamón Otro sobre La gran pirámide También uno Que Ve los vínculos Existentes Entre la influencia Del antiguo Egipto En la literatura El cine Los cómics El mundo funerario Son temas Aparentemente Muy genéricos Pero que Desde un punto de vista Muy personal Los trato Para que Comprendáis también Un poco Como A lo largo De Los últimos 40 años Me he sentido Fascinado Por el mundo De los faraones Es una pasión Que comenzó Pues teniendo 13-14 años Cuando cayó en mis manos Un libro Lo he dicho mil veces Dioses, tumbas y sabios De C.V. Ceram Y a partir de ahí Quedé enganchado Al mundo De los antiguos Egipcios Pues bien En estos podcast Que quería presentar aquí Para darlo A conocer A veces lo he mencionado Con Jesús O en algún otro momento Del programa Trato temas Desde esa óptica personal Que decía antes Y sobre todo Con grandes protagonistas De la egiptología Del mundo académico Y del mundo menos académico Que también es uno Que me ha atraído Durante Durante años Y son ellos Y son ellos Los que Bueno Pues van contando Un poco Sus impresiones Sobre cómo llegaron A Egipto Los grandes misterios Que hay alrededor De esta civilización O los trabajos Que están realizando Por ejemplo De mi archivo De mi extenso archivo De entrevistas Y charlas Con grandes egiptólogos Hay uno Que a mí siempre Me ha atraído muchísimo Que es Kendu Wicks Kendu Wicks Es un egiptólogo americano Que lleva toda su vida Trabajando en el Valle de los Reyes Para mí Uno de los lugares Más increíbles Del mundo faraónico Está en la orilla oeste De Luxor Y le pregunté En cierta ocasión Cuál era la razón Por la que él Se sentía tan atraído Por este valle Tan misterioso En primer lugar Para mí Es una de las áreas Arqueológicas Más fascinantes del mundo El Valle de los Reyes Es también Donde más cómodo Y feliz Me he sentido trabajando Planteando montones de retos Quizá El de la KV V La tumba de los hijos De Ramsés Es lo más conocido Pero investigar Las inscripciones Los textos La arquitectura Es absolutamente fascinante Todos tenemos Nuestros pequeños O grandes héroes O grandes héroes Cuando buscamos Una meta Un objetivo En la vida O un espejo En el que reflejarse Alguien al que seguir Sus pasos Yo realmente A lo largo De mis años Como egipto loco Y como apasionado Del mundo egipcio Me he visto Me he visto Atraído Además fue un personaje Que fue un personaje Que a mí siempre Me ha cautivado Porque sus inicios Son muy parecidos A los míos Es decir Tanto él como yo Comenzamos Pues en una Egiptología Más heterodoxa Buscando misterios Buscando elementos Que se salen De lo convencional Y si bien es cierto Que ambos Ahora Reconocemos Que hay muchísimos Enigmas En relación Al mundo egipcio Pues bueno Realmente Que los datos Académicos Pueden Si no explicar Muchos de ellos Por lo menos Enfocarlos Desde otro punto De vista En uno de los podcasts Precisamente Hablando de la Gran pirámide Aquí Dentro de la pirámide Este nuevo podcast Pues yo le preguntaba Por eso Sus orígenes En el mundo De la nueva era Allá por los años 70 Con la fundación Edgar Cayce Que fue quien Le patrocinó El viaje a Egipto Para poder estudiar Y convertirse En definitiva Aunque luego Les ha dado la espalda En lo que es hoy Uno de los mejores Egiptólogos Que hay en el mundo La primera vez Que fui a Egipto Lo hice como seguidor De la nueva era Mis ideas Estas eran muy similares A las de otros Investigadores Como J.A. West Entonces La fundación Edgar Cayce Me ayudó A ir a estudiar En la Universidad Americana De El Cairo Me encantaban Estas cuestiones Espirituales Por lo que pasé Dos años y medio En Egipto Antes de volver Me mezclé En su cultura Aprendí árabe Y cuando estudiaba Pasaba todo el tiempo Que podía En la meseta de Gizeh Por la noche Bajo la luna Era bastante seguro Y podías ir De aquí para allá Fue entonces Cuando comencé A tener una idea Muy clara De lo que significaba Ese lugar Mi forma de ver Las cosas Empezó a cambiar Ya que no veían Nada de lo que me contaban En la fundación Edgar Cayce Sobre los Atlantes O lo que decía Johnny Anthony West Comencé a estudiar Jeroglífico Y descubrí Títulos Nombres Y gente común Me di cuenta Enseguida De todo ello Y cambié Mi forma De pensar Y mis ideas Empezaron a cambiar Mi sistema de creencia Quizás alguno esté pensando Que siendo un podcast Dedicado al antiguo Egipto Pues los temas Son muy específicos Son muy concretos Y no Todo lo contrario Están enfocados Precisamente Para el mundo De la divulgación Para el mundo De aquellas personas Que tienen interés En la historia No solamente En el mundo faraónico Sino también En la historia Porque en definitiva Egipto Como cuna De la civilización Acaba tocando Muchísimas ramas Y hay muchísimos elementos Que aparecen En esos podcasts Que se ven reflejados En el desarrollo evolutivo De otras culturas Posteriores Precisamente Una de las personas Que más ha abogado Por la difusión A través de los Grandes medios De comunicación Del antiguo Egipto Es Zahi Hawash Que fue Ministro de Antigüedades Y que Como buen amigo Que es Se ha participado Ya en varios De estos podcasts Dando como siempre Pues su controvertida Y particular visión De lo que es El antiguo Egipto Y en ocasiones Pues mojándose Mojándose En iniciativas Que podríamos pensar Digo bueno Pues quizás Se está especulando En demasía Pero bueno Él tiene sus datos Tiene sus referencias Para poder Decir lo que dice En cierta ocasión Yo le preguntaba ¿Dónde está La tumba de Keops? ¿Qué es lo que esconde Realmente La gran pirámide? Y esto es lo que me comentaba Que podéis escuchar En un podcast También de dentro De la pirámide Creo que cuando Keops construyó La gran pirámide La tumba más grande Y magnífica De la historia No me lo imagino No me lo imagino Colocando la cámara funeraria De enterramiento Podéis preguntar Podéis preguntar Podéis votar Pero también lo podéis encontrar En e-box En spotify En itunes En google podcast En definitiva En todas las plataformas existentes No tenéis más que buscar Dentro de la pirámide Y ahí Podréis descargaros O escuchar Los episodios Que vamos a ir colgando Pues prácticamente Cada 15 días En relación A esa historia Apasionante Que cautiva A generaciones Y generaciones Desde hace milenios Que es El Egipto De los faraones Ya llegan nuestros compañeros Del boletín de noticias Nosotros volvemos a la vuelta Que tenemos todavía Más historia Casi media hora De ser historia Para intentar compartir Con todos ustedes Como digo siempre Intentar hacer también Un poquito más de historia Hasta ahora Estás escuchando Ser Historia En la cadena SER Con Nacho Ares La aventura va guiando Nuestras cosas Mejor de lo que Acertábamos a desear Porque ves allí Amigo Sancho Panza Donde se descubren Treinta o poco más Desaforados gigantes Con quien pienso Hacer batalla Y quitarles A todos la vida Con cuyos despojos Comenzaremos a enriquecer Que esta es buena guerra Y es un gran servicio De Dios Quitar tan mala simiente De sobre la faz De la tierra ¿Gigantes? ¿Qué gigantes señor? Aquellos Que allí ves De los brazos largos Que lo suelen tener Algunos de casi dos leguas Mire vuestra merced Que aquello que allí Se parecen No son gigantes Sino molinos de viento Y Lo que en ellos Parecen brazos Son las aspas Que volteadas del viento Hacen andar La piedra del molino Bien Parece que no estás Cursado en esto De las aventuras Ellos son gigantes Y si tienes miedo Quítate de ahí Y ponte en oración En el espacio Que yo voy a entrar Con ellos En fiera Y desigual batalla ¡A por ellos Rocinante! Mi señor ¿Dónde va? No son gigantes Señor No son gigantes Es seguramente Es seguramente Uno de los pasajes De la historia De la literatura universal Porque del Quijote Y de Cervantes A mí me han hablado Hasta en Egipto Hasta allí Ha llegado La huella profunda Y sobre todo De una época Maravillosa Ese siglo de oro Que marcó En definitiva Un exponente Del que solamente Podemos ver quizá La punta del iceberg Cuando nos acercamos A esta obra Maravillosa Del Quijote Lo escuchábamos En una de las Cronoficciones Que hacíamos Hace un par de Temporadas Aquí en Ser historia Dirigidas en este caso Por Carmen Socias La figura Del siglo de oro Como un ente Intelectual Como una especie De escenario De paisaje Sobre el que surgieron Infinidad de protagonistas Hombres y mujeres De nuestra historia Ha sido un tema Que hemos utilizado En muchas ocasiones Aquí en nuestro programa En Ser Historia Sin embargo Es una época También fascinante De nuestro pasado En donde vamos a encontrar Algunos elementos Relativamente poco conocidos Y es en ese En ese paisaje Como digo En donde queremos Profundizar En los próximos minutos Y lo queremos hacer A través de un libro Sensacional Que queremos recomendar A todos desde aquí Que se llama Secretos del siglo de oro Está publicado por Amazon Y su autor Buen amigo de este programa Ya nos atiende Desde el otro lado Del hilo No Del satélite telefónico Miguel Zorita Bienvenido de nuevo A Ser Historia Hola que tal Muchas gracias De nuevo Escuchábamos ahora Como digo Este fragmento De esa recreación Del encuentro Del Quijote Con los molinos Esos gigantes Es uno de los temas Que precisamente Tú tratas En esos secretos Del siglo de oro La ubicación De la mancha Que parece Que es un emplazamiento A que a ojos vista Podemos deducir Que es relativamente conocido Pues la mancha Castilla-la mancha Lo que conocemos Como esta comunidad autónoma Pero a partir De descripciones A partir de leer Un poco entre líneas El relato De Miguel de Cervantes Hay algunos autores Que han propuesto Otros espacios geográficos Otros lugares ¿No es así? Sí, efectivamente De hecho Como la primera parte Del Quijote Se editó Pues ciertamente De un modo Un poco precipitado ¿No? Se cometieron Algunos errores En la imprenta De Juan de la Cuesta Y por ejemplo Salió en muchas ocasiones La palabra mancha Con minúscula Como si no fuese Un hombre propio Y esto bueno Pues generó ríos de tinta Que incluso hablaban De que no se refería A un lugar geográfico Y demás Yo en el libro Digamos que discrimino Esa posibilidad Porque de hecho El propio Cervantes En la segunda parte Reconoce todos los errores Que se han cometido Además lo hace Con mucha gracia Y con mucha ironía Reconoce todos esos errores Que se han cometido En la primera parte Y todo apunta A que en realidad Esa famosa frase De en un lugar de la mancha Se refiere a una localidad Muy concreta De hecho En la primera parte Parece que no lo oculta demasiado Porque hay muchas referencias A esa argamasilla de Alba Que es el municipio Por el que yo he opuesto Aunque esto Ha generado infinidad de debates Hay un montón Y de hecho Propiciadas por el propio Cervantes Que en la segunda parte Dice que Lo que él pretende Veladamente Es que los pueblos de la mancha Se peleen Por la patria de Don Quijote Pero bueno Todo hace pensar Que se está refiriendo A argamasilla de Alba Porque deja muchas pistas En la primera parte En la segunda Lo trata de ocultar Pero ya es un poco Irremediable Y de hecho En el libro Oporto una pista nueva Que creo que no se había contemplado Hasta ahora Que digamos Que reafirma Esa posibilidad De argamasilla de Alba Y es que Si nos fijamos Cuando Miguel de Cervantes Dice En un lugar de la mancha Se está refiriendo A un tipo de localidad El lugar Que ya viene la palabra Lugareño Era una administración Pública Digamos Inferior a una villa Y un poco más alta Que una aldea Entonces Esto que Miguel de Cervantes Como recaudador de impuestos Lo conocía bien Pues nos hace pensar Que muchas villas O muchas ciudades Que se han intentado Sumar a esa posibilidad De ser ellos En lugar de la mancha Quedarían descartados Y no solo eso Sino que en la segunda parte Cuando la mujer de Sancho Panza Le escribe una serie De cartas a Sancho Y le dice las cosas Que han pasado en el pueblo Dice que ha caído Un rayo en la picota Y la picota Era un distintivo Era una especie De columna Que distinguía A las villas De las aldeas Era pues bueno Un monumento Que determinaba Que tenía jurisdicción propia Y eso claro Implica Que en la segunda parte El lugar de la mancha Ha dejado de ser lugar Y se ha convertido En una villa Y ya claro Esas posibilidades Centrándonos en el entorno De la mancha Pues solo pueden apuntar A la camasilla de Alba Claro La historia del Quijote Por lo decía Eva antes No es quizá La cúspide Apenas visible De ese enorme iceberg Que está escondiendo Infinidad de elementos Que hoy cuatro siglos después Nos llama la atención Tú también en tu libro Hablas en ese Secretos del siglo de oro De esos mensajes ocultos Que en la obra de Cervantes Podemos entrever Porque tenemos que Bueno pues circunscribirnos A un momento De religiosidad exacerbada Lo escuchábamos Hace pocas semanas Junto con Jesús Callejo A nuestro cronovisor Hablando del Conde Duque de Olivares En donde esa religiosidad No impedía No impedía que la gente Tuviera otro tipo De creencias En ocasiones supersticiosas Jugando en las lindes Apenas perceptibles Casi con un pie Para ser devorados Por la Inquisición Y jugando con esa ambigüedad Todo eso también lo podemos ver En la obra de Cervantes Y la obra de otros autores Del siglo de oro Sí efectivamente Y además es que Ahí se demuestra también El arte que tienen Con el manejo del lenguaje Como dicen una cosa Queriendo decir todo lo contrario El público más llano Interpreta una cosa Pero los intelectuales Saben realmente Lo que quiere decir Y bueno en eso lo vemos En los En el caso de Cervantes No parece que sea Especialmente anticlerical Pero sí que Es verdad que Todas esas trifulcas Que había entre los propios autores Aparecen muy bien reflejados El ejemplo más sencillo Que quizás Todos los oyentes conozcan Es el caso de Jerónimo de Pasamonte Un personaje Coetania Cervantes También participó Fue soldado En la batalla de Lepanto Y parece ser Que Cervantes Hace un guiño Metiéndose un poco Con este escritor Apodando a uno De los galeotes Uno de los delincuentes Que aparece en la primera parte Del Quijote Como Ginés de Pasamonte Y le pone Vamos es lo peor de lo peor Eso es que le roba El burro a Sancho Y todo Y eso hace ver Que claro Lógicamente La primera parte del Quijote Suscitase Mucho resquemor Entre los propios escritores Que de ahí surge Otro de los grandes misterios De esa época Que es el famoso Quijote apócrifo De Avellaneda De Alonso Fernández de Avellaneda Que a día de hoy Sigue sin ser explicado Quién puede ser este autor Hay distintas hipótesis Parece ser que pudo ser Incluso un grupo de escritores Pero sigue siendo Un anismo histórico Fíjate que hablando De esos mensajes ocultos Tú como licenciado En Bellas Artes Y profesor también De Bellas Artes Lo hemos comentado En otras ocasiones Aquí contigo En Ser Historia Miguel Zorita El mundo de la pintura Es también otro Bueno pues Un campo abonado Para este tipo de Y voy a decir De especulaciones Pero en realidad El lenguaje artístico Que utilizaban Estos artistas En el siglo XVII En el siglo de oro Va también encaminado Un poco en ese sentido Hay autores Como el greco Velázquez Que utilizan Su pintura Para Bueno pues Colar Podríamos definirlo así Algunos mensajes Que solamente Unos pocos espectadores Pueden interpretar Me estaba acordando ahora Por ejemplo La famosísima interpretación Que hay del cuadro De las Meninas Como una suerte De amuleto Astronómico gigante Que es solamente Un ejemplo De los muchos Que puede haber En la pintura Del siglo de oro Claro efectivamente Y de hecho Tus oyentes toledanos Por ejemplo Seguramente Que haya claves Que solo las entienden Ellos Las entienden Con más facilidad En el caso del greco Por poner un ejemplo Si nos fijamos Por setar solamente Un elemento En uno de los cuadros Que pinta el greco De San Martín Ofreciendo su capa A un pobre El caballo Alza un poquito La pata Y al fondo Se ve esos paisajes Llenos de nubosidad Que pinta el greco Con esa atmósfera Tan tenebrista Casi me atrevería a decir Y en el fondo Aparece un río Con un puente Bueno ese puente Es muy fácil Identificarlo Como el puente De San Martín En Toledo Entonces claro Aquellos espectadores Aquellas personas Que viven el cuadro Sin saber leer Ni escribir Tenían una referencia Tenían una referencia A que se estaba Haciendo una alusión A San Martín De alguna manera Entonces ese tipo De claves Lo vemos en autores Tan conocidos como el greco O como por ejemplo Bartolomé Bermejo Que es uno de los primeros Con los que empiezo El apartado de la pintura Donde vemos Que aparecen En sus cuadros Una serie de inscripciones Hebraicas Que en el fondo Lo que nos están haciendo ver Es que este pintor Coetáneo de los Reyes Católicos En el fondo Era un judio converso Y que estaba Dejando una serie De mensajes Para sus clientes Que al mismo tiempo También eran Ricos comerciantes Judio conversos Que de esa manera Demostraban Bueno Que sí Eran buenos cristianos Porque estaban Rindiendo culto A Cristo A la Virgen En sus cuadros Pero seguían Teniendo esas alusiones Al judaísmo De alguna manera Lo acabas de comentar El hecho De esa persecución A los judíos Hizo que La sombra De esta Religiosidad Subrepticia Encapotada Por un falso cristianismo Etcétera Pues pudiera Brillar En algunos De los autores Incluso se ha dicho Que Cervantes Pudo haber sido Un judío Converso Sucede con muchísimos Otros autores Es la persecución Religiosa Lo que hace En definitiva Que luego Cuando tú intentas Mostrar tu arte Comunicarte Con tus seguidores Pues intentes También Perfilar Algunos detalles Por debajo De ese mantel Que hace Con lo que cubre Todo De una manera Maravillosa El arte La escritura La pintura La escultura Claro No olvidemos También que es Una época En la que hay Tantas restricciones A nivel artístico Y a la manera De expresarse Los libros Por ejemplo Necesitaban siempre Pasar una censura No se podían publicar Un libro Así porque sí Y los cuadros Sucedían Tres cuartas partes De lo mismo Porque también Había veedores De la inquisición Eso se ve muy bien Por ejemplo En el cuadro De la adoración De los reyes magos Que pinta Velázquez Si nos fijamos En el niño El niño está envuelto Hasta las orejas Y es que básicamente Estaba prohibido El hecho de pintar desnudos En ese momento en España Incluido el propio niño Jesús Bueno pues Esos condicionamientos Hacen que lógicamente Los artistas Por una necesidad Casi imperiosa De poderse expresar Lo que van haciendo Es buscar Una serie de vericuetos A través de los cuales Podían eludir Un poco Secretamente Esas restricciones Lo vemos también Con A nivel social Con los propios Con los propios Personajes Más denigrados De esa época Como por ejemplo Podían ser los moriscos Que se convierten En grandes suplantadores En grandes aventureros En ese sentido El caso quizás Más Más Divertido Es el del encubierto Un personaje Un morisco Que se hizo pasar Nada menos Que por El hijo El nieto Perdón De los reyes católicos Es una trama Auténticamente De película Que terminó convenciendo Pues bueno A gran parte De la población Valenciana Porque estaban En ese momento Deseosos De creer Esas historias En plena guerra De las germanías Pero en el fondo Fue pues Un cara dura Y un espabilado Que en ese momento Supo jugar Con los mimbres Que le ofrecía La sociedad De ese momento Insigne caballero Y jamás Como se debe Alabado Don Quijote De la mancha Yo soy El caballero De la blanca luna Cuyas inoditas hazañas Quizás Te le habrán traído A la memoria Vengo a enfrentarme Si te retires A tu lugar Por tiempo De un año Donde has de vivir Sin echar mano A la espada En paz Tranquila Y en provechoso Sosiego Y si tú Me vencieres Quedará a tu discreción Mi cabeza Y serán tuyos Los despojos De mis armas Y caballo Y pasará A la tuya La fama De mis hazañas Acabamos de escuchar Un nuevo fragmento De esa cronoficción Que decía antes De nuestra compañera Carmen Socias Recreando Algunos pasajes Brillantes Del Quijote En esta ocasión El encuentro De Don Alonso Quijano Con ese caballero De la luna Las inmediaciones De Barcelona Cuya derrota Pues le obliga A volver A su casa De la mancha Miguel Zorita Autor de este libro Secretos del siglo de oro Hoy lo vemos Con esa distancia Pero en el siglo XVII Las novelas de caballerías Lo que ahora denominamos También novela picaresca No llegaba a todo el mundo Pero imagino Que la literatura Era una forma De entretenimiento Muy poco sabían leer Se harían Se harían corrillos Para que Una persona Ducha En letras Pudiera leer Como un cuentacuentos Este tipo De fenómenos También ayudaban Un poco A ese entretenimiento Y a la difusión De la cultura En esa época Totalmente De hecho Hay muchos Cervantistas Que proponen eso Que el Quijote Es un libro No escrito Para ser leído Sino para ser oído Y es que Cervantes Era muy consciente De que Los libros Que más éxito tenían Eran los que se leían Públicamente En las ventas En las plazas públicas En muchas ocasiones Y ya no solo Por la falta De educación Y de cultura De los propios ciudadanos Sino que La fabricación De los libros Era muy cara Pensemos que Los libros Un libro Como el Quijote Se vendrían Por pliegos Una especie Como por fascículos Y por eso Que eran tan pocas Primeras ediciones De libros De esa época Tanto es así Que yo he encontrado He llegado a encontrar Anécdotas bastante divertidas De librerías de Madrid Que tenían los libros Encadenados Cuando un libro Ya se había Se había encuadernado Pues claro El público Lo podía ver Pero si te robaban Ese libro Bueno Te estaban haciendo Un desfalco En tu negocio Terrible Y claro Eso también es importante Entenderlo en esa época Cervantes por ejemplo Le honra mucho Y le hace sentirse muy feliz Cuando un estudiante Le reconoce Porque el Quijote Ya estaba teniendo Mucho éxito Cuando él viene En uno de sus viajes Desde Esquivias a Madrid Dice que Un estudiante Que va en un burro Le reconoce Y le pide Que si por favor Le pueda acompañar Hasta Madrid Por eso Porque Esos libros Siempre estaban a ser Conocidos En ese sentido Pero luego también Hay muchos espectáculos públicos Por ejemplo En tiempos de Felipe IV Se seguían Haciendo Justas A nivel Pues casi un poco Con la idea medieval Y de hecho Este personaje Del que oíamos ahora Este fragmento Del Caballero de la Luna Parece ser Que está inspirado En un personaje En un tal Zapata Que participa En unas justas Que se hacen en Madrid Y va vestido exactamente Y va vestido exactamente igual Es decir Que también hay que entender El contexto de la época Todos los espectáculos públicos Bueno Pues Como decía Lo caros que eran los libros En muchas ocasiones O como por ejemplo Pues La imprenta Que surge en este momento histórico Revoluciona todo lo demás Claro No solamente a través de la literatura Estar Miguel Zorita Porque no tenía Ni la más remota idea de ello Es genial Es uno de los personajes En el libro Hay un capítulo Que se lo dedico A los aventureros Porque en el fondo Lo que pretendo hacer Es una Una retrospectiva De toda la Lo más amplia posible De la sociedad De ese momento Y claro Lógicamente los aventuretos En un mundo Que se empezaba a descubrir En aquel entonces Empezaba ya la globalización De algún modo Pues No podíamos olvidar Esos españoles Medio españoles Medio portugueses Como es el caso Porque Antonio de Andrade Él dice que es español Pero claro Había nacido en lo que dice Portugal Porque Nace justo en En 1580 Que es cuando se fusiona España Y el país luso Esto hace que Bueno Este hombre Imbuido por las ideas De los jesuitas Se realista En esta orden Religiosa Y acaba yendo A bueno Pues lo que actualmente Es Goa A toda esa zona De la India Que era pues Una zona muy prolífica En jesuitas Lo que sucede Es que junto a Márquez Que es otro De los jesuitas Que le acompañan Van acompañando A un gran señor De la India Y en determinada ocasión Él cae enfermo Y la ruta Que iban haciendo Acompañando a este Gran dirigente Siguiendo un poco La idea que tenían Los jesuitas De convencer Al líder político De determinada zona Y a partir de ahí Pues bueno Todos sus jesuitos Se volvían cristianos Por defecto Y bueno En este caso El caño enfermo Se queda al retortero De esa expedición Pero le llegan noticias De que Más allá de esas montañas Hay gente que tiene Otras creencias Diferentes a las de la India Entonces bueno Ni cortos ni perezosos Se lanzan en la aventura Se hacen pasar Bueno Se disfrazan Lógicamente De hecho Llevan las sotanas Hay un episodio Bastante divertido Que claro Lógicamente Estos señores De cerca ya De Pakistán De toda esa zona Del norte de la India Les preguntan Que por qué llevan Esas ropas Que claro Que si son religiosos Y ellos dicen Que no Que es que Se les ha perdido Un hermano Un hermano carnal De ellos Y que como Preven que ha muerto Pues llevan La ropa de luto En el fondo Eran los Habitos de los jesuitas Y nada En determinada ocasión Acaba Teniendo que Prácticamente Lanzarse él solo A la aventura Va con dos serpas Y una manta Una manta para los tres Y acaban cruzándose El Himalaya Es que se tenga constancia El primer europeo Que cruza el Himalaya En una aventura Donancial Por completo Con un sufrimiento Heroico Él dice Que en determinada ocasión Cuando ya podían Hacerse una pequeña hoguera Durante la noche Y calentarse Después de todos Aquellos Grandes recorridos Dice que Era cuando empezaban A notar Que le sangraban Las manos Porque les faltaba Un cacho de un dedo Bueno Esas cosas Dignas De auténtica película Que termina llegando A Sangri La Que es uno de los Reinos perdidos Del Píbet Porque esto al final Claro También tenemos que tener en cuenta La intrusión cultural Que supone La llegada de esos cristianos Allí De esos católicos Hace que se tambalee Toda la sociedad Que es lo que pasó En 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 este reino En concreto Y Terminó Bueno Pues de muy malas maneras Pero que curiosamente Se ha recuperado Esta historia Este hombre Escribió unas cartas Porque luego Él Vuelve otra vez Después de Evangelizar En cierto modo Esa zona del Píbet Regresa otra vez a Goa Y desde Goa Escribe unas cartas A España Contando sus aventuras Y describiendo Cómo es ese reino Hace paralelismos Un poco raros También Porque dice No Son fáciles de convertir Al cristianismo Porque Ellos también Rinden culto A los libros Ya claro Pero No tenían nada que ver Con los evangelios Claro Y Bueno Finalmente Él muere Por un lío Como acaba siendo Inquisidor Le envenenan Bueno Una trama Completamente de película Y aquella historia Cae en el olvido Y en los años 80 90 Quiero recordar Ya del siglo XX Unos arqueólogos chinos Encuentran En esa zona del Tíbet Unas máscaras mortuorias Hechas con papel Que al someterlas A los estudios arqueológicos Descubren Que tienen frases Escritas en portugués Con lo cual Descubren Que o bien Son las cartas Del propio Antonio de Andrade O de Márquez O de alguno De sus seguidores En ese momento En el Tíbet Que ya digo Fue una comunidad cristiana Que duró muy poquito En el Tíbet Pero que tiene una historia Maravillosa detrás Apasionante Desde luego Ese siglo de oro Que siempre lo identificamos Con grandes personajes Como el que nos ha servido Un poco de De nexo de unión Con esta charla Con Miguel Zorita Cervantes el Quijote Velázquez el Greco Grandes místicos Como Santa Teresa de Jesús Pero que también Tiene Protagonismo De algunos Verdaderos Héroes aventureros Que llegaron Hasta el Himalaya Que eso yo lo desconocía Totalmente En las aventuras De este Antonio de Andrade Muy bien Miguel Zorita Recomendamos como siempre A todos los que nos están Escuchando Que se hagan con este libro A través de Amazon Secretos del siglo De oro Cuyo autor Nos ha estado Deleitando En los últimos minutos Pues de una manera Como lo cuenta Él siempre Tan didáctica Tan cercana Tan brillante Esas aventuras Esos gracejos Esas historias Anecdóticas Del siglo XVII Lo dicho como siempre Miguel Zorita Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchísimas gracias A vosotros Un abrazo Llegamos al final De nuestro programa De hoy Recordad Solamente La página web Serhistoria.es Donde podéis encontrar El acceso A todos los podcasts Que se han emitido Hasta ahora 596 programas Nada más Y nada menos Como siempre Fermín Agustía Ha estado en la producción Del programa Ana Caballero Controlando las redes sociales Y delante del micrófono Y en la edición Vuestro humilde servidor Nacho Ares Os dejamos con más Entretenimiento Aquí en la cadena SAR Hasta la semana que viene 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 Gracias.